El presidente Enrique Peña Nieto se tomó este lunes con Jesús Cid, negociador de Tratado de Libre Comercio de Andrés Manuel López Obrador. Una fotografía, esta fotografía tiene la particularidad de que la funda, dice Amlof, o Amlobe, ¿no? Esta frase que fue posicionada durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Luego de tomarse la selfie, el mandatario cayó en cuenta del letredo de Amlobe, pero lejos de molestarse o incomodarse, soltó una sonrisa, la cual compartió con Guacardo Alemán y el mismo Cid. Yo creo que el teléfono se la proporcionó Cid para que se tomara esta fotografía, ¿no? Ha llamado mucho la atención en redes sociales. Sí, 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 sí. Sí, claro. Hay muchas lecturas que se le pueden dar a este momento, pero bueno, sabemos que el presidente, el todavía presidente Enrique Peña Nieto, bueno, algo ocurre con ciertos procesos y en ciertos momentos en que se le traba la lengua o se le van cuestiones de esta, como esta, ¿no?, de esta naturaleza. Claro, y aparte en redes sociales también suele hacer comentarios que lo responde con una, pues, de buena manera. Una dislexia, ¿no? Bueno, un poquito de dislexia. Y no se tomó una selfie, se tomó menos, se tomó cinco. No es cierto. Seguimos. Gracias. Gracias.